En los campos de Chihuahua, nació una yegua muy fina Es una yegua la sana, que se llama la vijina En todo el norte afamada Y en los carriles temida Caballos muy afamados, de Jalisco hasta Sonora A todos les ha ganado, esa yegua encantadora Los carriles han quedado Como si corriera sola Su dueño es un ganadero, del estado de Chihuahua Se llama Octavio Guerrero, un hombre con mucha fama Como le han dado dinero Las patas de su ala sana Tordillo de Sinaloa, respetado donde quieras La vijina te ha quitado, lo ligero y lo pantera Como al rayo de Jalisco Y también a la pollera Cuando corrió la pollera Con la vijina en Chihuahua El finodias muy pantera Se oía cuando les gritaba Si la vijina perdiera Hasta el nombre me quitaba En los altos de Jalisco Hay potros de raza fina Hay caballos muy bonitos En Michoacán y Coahuila Aquí los está esperando En Chihuahua la vijina